Bueno, la vedette del verano es el acondicionador de aire, evidentemente. Se suma también en la mayoría de las casas el filtro de la pileta, que si bien se usa en invierno, porque ahora se acostumbra a mantener el agua todo el año, generalmente en verano se funciona bastante más, digamos, ¿no? Se alarga el periodo de trabajo diario que tiene el equipo de filtrado. Cuando hablamos de ese consumo, ¿estamos hablando de cuánto? Estamos hablando de unos amperes más, digamos, que la mayoría de los artefactos que usamos normalmente. Si nosotros usamos una cortadora de césped, durante un rato el filtro religiosamente arranca tres horas, estila hora todos los días, un acondicionador de aire trabaja durante dos horas de la siesta y durante ocho de la noche, entonces, bueno, eso va sumando una serie de kilos. ¿Qué implica tener en cuenta algunas cuestiones? Estos artefactos necesitan una línea para que el común de la gente entienda tienen que pasar tantos amperes o tal semejante potencia por el cable, el cable tiene que tener un grosor. Imaginemos una manguera que queremos mandar un caudal de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!